1968 fue un año prolífero en la inauguración de instalaciones aeroportuarias. Ya hemos celebrado el 50 aniversario del aeropuerto de Alicante-Elche, el de Almería, Girona-Costa-Brava y ahora ha llegado el turno del de Asturias. A lo largo de este año se han llevado a cabo toda una serie de eventos con el objetivo de celebrar el cumpleaños del aeropuerto conmemorando el 50 aniversario. Y en una de estas celebraciones nos encontramos en una carrera de 8 kilómetros que está a punto de comenzar por el interior del aeropuerto. Hemos querido hacer cosas diferentes, salir del guión de nuestro día a día y por un lado acercar el aeropuerto al entorno, explicar a lo que nos dedicamos, en qué consiste todo esto que se hace aquí para que los aviones aterricen y despeguen y por otro lado abrirlo a experiencias diferentes. Hemos tenido aquí un concierto, ha habido chavales aquí que han presentado sus dibujos con su visión del aeropuerto, ha sido un lugar de encuentro de gente que no veíamos desde hace muchos años. Bueno, esa era la idea, salir del guión, hacer cosas diferentes y estar a la altura de un cumpleaños como este tan especial. Este aeropuerto, además del bagaje como instalación aeroportuaria tan importante en la sociedad asturiana, si de algo puede presumir es de tener el privilegio de ver pasar por su terminal e infinidad de personajes galardonados con el premio Príncipe de Asturias, ahora ya Princesa de Asturias. El libro de visitas del aeropuerto se encuentra repleto de testimonios de personalidades a nivel internacional. ¿Qué destacarías tú de todos estos años que llevas aquí en este aeropuerto? Pues me quedo con el esfuerzo, el esfuerzo de tanta gente que muchas veces es invisible, muchas veces oculto, pero que es imprescindible para que esto funcione. Yo ya estoy preparada, así que a ver cómo termina todo esto. ¡Bien, estaba bien, muy bien! ¡Muy bien! Esta simbólica carrera pone punto y final a todos los actos que se han venido celebrando durante todo el año con el 50 aniversario del aeropuerto de Asturias. Solo nos queda desearle que cumpla muchos más. ¡Gracias a todos! No nos vemos en el próximo video. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.